Buenas noches, muchas gracias a todos, es un placer hoy compartir esta noche, agradecerle a las varillas, como vengo diciendo en las notas, la posibilidad que nos vieron en algún momento de girar, la primera gira que la pastilla del abuelo hizo, fue acá en las varillas, y eso no se olvida, gracias, de corazón. ¡Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera, solo, solo! En la noche buscándote, mi amor, la luna hizo un agujero y me quedé solo. ¡Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera me quedé solo! ¡Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera me quedé solo! ¡Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera me quedé solo! ¡Sentado en la ribera me quedé solo! ¡Hasta la ribera me quedé sola! ¡Sentado en la ribera me quedé solo! ¡Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera me quedé solo de entrar! Te guardas el orgullo donde nadie pueda dudar de que lo tienes Y así vas, sin perder el objetivo, pidiendo dos cuando quieres tres Yo ya estoy bien, ya me duelen en mi desorden Y aquellas voces no me hablan más Por favor, ven tina y dame la espalda Otra vez no quiero patinar Y me esperas más de la cuenta Siento siempre en la que yo sumié Y firme yo, me encierro en despedor Palmar y envejecer ¡Suscríbete al canal!